En el marco del tercer informe de actividades del gobernador del estado, Gavino Coen Monteagudo, los maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se manifestaron afuera del recinto legislativo para rechazar el informe de gobierno. En entrevista el secretario general de la sección 22, Rubén Núñez Ginés, señaló que en estos tres años el gobernador ha dejado al descubierto los intereses personales en su gobierno, olvidándose de los compromisos que hizo hace tres años con el pueblo oaxaqueño. Rubén Núñez detalló que son muchos los pendientes con el magisterio, por lo cual no pararán esta lucha hasta que el gobernador cumpla con los compromisos que hizo con los mismos. Bueno, yo puedo hablarte del año que nosotros estamos cumpliendo también como parte de la gestoría de la 22 de septiembre del año pasado a la fecha, hemos estado en la exigencia de que el gobierno del estado tiene que estar cumpliendo con esta amplia responsabilidad que tiene con el sector educativo y lo hemos hecho a través de las tres rutas que nos hemos planteado, la ruta política a través de la movilización, negociación, movilización y la ruta pedagógica en la que estamos planteando una propuesta alternativa de educación en Oaxaca que es el peteo y en la ruta jurídica en la defensa de los derechos de todos los trabajadores, sobre todo anteponiendo el amparo en contra de todos los trabajadores de Oaxaca de la 22 respecto a la reforma educativa. En cuanto a la problemática de la sección 59, aseguró que mantendrán el diálogo ya que este será el único medio para darle solución. Bueno, en todo caso sería responsabilidad de los espurios porque la sección 22 hemos planteado que la recuperación de las escuelas tiene que dar en términos de manera pacífica, de manera organizada y con la participación del Instituto Estatal y del gobierno del estado. Con imágenes de Alberto Aquino informó, para MVM Televisión, Irán Sánchez.